¡Gracias! 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 ...y el secretario de vivienda, quien estuvo durante esta jornada en la comuna de Alacur, que es el día de la ciudad de Montenegro. ...tanto del año pasado se produjeron 5.000 millones de viviendas en el área de pavimento participativo, unos 20 kilómetros de calle y heredas, donde antes había solo tierra. ...por vez, primera y victoria demuestra sola el servicio de generados de 1.000 millones de pesos, gracias a los aumentos desplegados durante la unidad de un plan...